Variación aleatoria del soneto número 11 de Miguel de Asén. Soneto número 11, variación aleatoria. Árida palabra. Sombra que es del tiempo amante, donde el duro vivir mora. Brisa del ser forjadora, luz de esencia fulgurante. Luz que se alza triunfante, flor de esencia encantadora. Que es como voz escultora llevando a un papel sugante. Palabras ya tan gastadas que son de verso ahora quimeras, saetas por voz desgarradas y devoradoras fieras.